Amor, ilusión, esperanza, paz, alegría, secretos. Bienvenido a los secretos de Roo. Hoy hemos ido a hacer compras tanto a Carrefour como a Mercadona y os lo voy a enseñar como siempre que voy a hacer compras. Os voy a dejar por aquí alrededor de la pantalla el precio de todo lo que hemos comprado. Puede que de ahí por aquí pasara mi gata, ya sabéis que a ella le encanta cuando abre una bolsa, está por aquí, vuelve a pasar, sí, muy equitivo. Bueno, y primero voy a empezar con lo que he comprado en Mercadona, vamos allá. Bueno, hemos comprado pan multifibras, de este que ya viene hecho en rebanada, está buenísimo tostado. Pollo al horno, de este que está así como súper troceado. Galletas de este de chocolate que vienen en paquetitos individuales. Una bolsa de dulces variados, caña, tonetes, dulces variados. Dos paquetes de agua de zaga pequeña con gas. Un paquete de natillas, que te trae cuatro natillas, pero como veis solo queda entrar porque Clara ya se ha comido la primera. Y limpio a hogar desinfectante de este que es para rellenar el otro bote. Y ahora os voy a enseñar todo lo que compra en Carrefour. Ha sido un paquete de agua de leche, puleba y litera. Una bolsa de Mr. Corns que pone nuevos sabores a la zona, Mr. Cheeks de maíz. No sé, son nuevas. Y vamos a probarla porque tiene sabor barbacoa. Casi inoguda. Luego, un paquete de estos de cinco panes integral, que me gusta muchísimo para cuando desayuno. Una tarrina de mantequilla o de tulipán. Una bolsa de patatas fritas de Santana. Un paquetito que trae seis, mira, con los otros que no veáis. Es para mi Kitty, que le encantan. Veis, tres, seis sobrecitos. Es comida fresca, ¿cómo se dice? Comida mojada, no es comida seca. Y es de purina gourmet y le encantan. Esto es de pato, pollo y pavo. Un paquetito de seis zumitos de naranja. Un limpiacristales de este multiuso. Este es el fracaselo que utilizo para el mármol. Es las tres brujas. Es brillo natural para mármol, granito y cerámica. Y esto es lo que deja que mi mármol tenga mucho brillo. Eso sí, el mármol a mí, yo no estoy contenta para nada con mi suelería. Pero bueno, esto es lo único que lo mantiene medio bien. Un paquete de fideos de esta, de fideos cabellín, pone, en formato familiar. Tres aguacates y ya están maduros. Esto ya me los puedo comer. Queso emmental, este que te viene en lonchas para los bocadillos. Ahora queso rallado, este es de cuatro quesos. Este es emmental y este es de mozzarella. Pasta, en este caso son estrellitas y es para hacerle aclarar la sopa. Además de hacerlo con fideos, se lo voy a hacer con estrellitas. Luego polvo de talco de la marca Udermil. Estas son las polvas de talco que más me gustan para Clara. Como sabéis, a ella se le irritaba un montón el culete cuando le empezaron a salir los dientes. Y empecé a utilizar las polvas de talco. Primero le echaba su cremita y luego las polvas de talco. Para que la cremita se le quedara pegada a la piel. Y la verdad que tengo que decir que me ha ido súper, súper bien. Y yo sigo usando estas polvas de talco. Vasas de basura. Una cuña de queso. En este caso es queso ibérico curado. No sé. Por probarlo. Este es de la marca Carrefour. Y está más bien blandito. Tuve alta altura no está blandito. Pero bueno, como polifurado, vamos a probarlo. Va a quedar. Luego hemos comprado yogur natural azucarado. También de la marca Carrefour. Y embutido. Hemos comprado salchichón extra de tello. Chorizo extra de ortiz. Chorizo pamplona de tello. Jamón cocido de Carrefour. Y lomo embutado de español. Y nada familia, solete. Esa ha sido la súper compra que hemos hecho hoy. Tanto en Mercadona como en Carrefour. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y nada, que nadie borre la sonrisa de nuestra cara. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recogiendo la cosa de la nena, me he dado cuenta que hay dos cosas que hemos comprado que Lola ha enseñado. Y mirad, estaba recogiendo la esta. Y es que le hemos comprado otro cuento solidario. En este caso es de la sirenita. Mirad, ha costado 2,50. Y 1,25 euros se destinarán a favor de la infancia con discapacidad física y orgánica. Y cada vez que vamos a Carrefour, le vamos a comprar uno. Y después le hemos comprado también este estuche de Frozen. Que es Elsa y Anna. Que a Clara le gusta mucho. Y de estos cuentos solidarios. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver dónde los tiene. Aquí hay otro. Aquí tiene a Frozen, la sirenita. Creo que están por aquí arriba. Aquí tiene otro. Aquí tiene los 101 dálmatas. Y creo que había algún otro más. Esta es de Cento. El de Burbujas. ¿Este cuál era? Esta es la que hay en otro plato. Y creo que hay alguno más. Creo que... Y ahora no lo veo, creo. Esta es de la princesa Sofía. Un poco yo. Bueno, creo que hay alguno más. Pero bueno. Mirad. Y ahora están enumerados. El 18, el 2 y el 22. Entonces, la colección completa no se la vamos a poder hacer. Porque son muchos. Pero ojalá pudiéramos hacérselo. Más que nada por eso. Porque te cuesta muy barato. Son de euro y medio solo. Y 1,25 va destinado a la infancia con discapacidad. Bueno, y como veis, son ilustraciones totalmente originales. No sé si la veis, vamos. Es increíble. Y 2,50 euros solo. A Clara le encantan. Así que hoy es de la sirenita también. Gracias. 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 Gracias.